Bueno pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de el canal Bueno pues en esta ocasión como estramiento pues estamos en un nuevo video de Minecraft Así es compañeros, pero el día de hoy nos encontramos en un video diferente Ya que el día de hoy vamos a estar viendo 10 trucos o 10 life hacks para survival o HC Aquí dentro de Minecraft, ok? En cualquier versión, eso no importa En cualquier versión funcionan estos tips, este, que les van a servir muchísimo Para, por ejemplo, hacer cosas más rápido, hornear comida sin necesidad de un horno Hacer un portal al nether sin necesidad de picar obsidiana, etc, ¿no? Pero bueno, quiero dejar una meta de 150 super likes para hacer otro video de este tipo Otro top 10 o lo que sea, 10 life hacks, ya sea en Minecraft, PvP o lo que sea Para seguir subiendo este tipo de contenido Pero bueno compañeros, vamos con el primer tip Bueno, el primer truco es muy útil y muy sencillo Lo puedes utilizar tanto para UHC como para survival Como pueden observar, este, para craftearnos una armadura completa Ya sea de diamante o de iron Pues necesitamos 24 pues minerales de lo que queramos hacernos nuestra armadura, ¿no? Pero bueno, básicamente la gente pues suele craftear así muy lento la armadura o así Pero bueno, yo les tengo una manera muy rápida Simplemente es, este, colocar el peto así O ya sea el peto o el pantalón, este, el casco así y las botas así, ¿ok? Esto les va a ahorrar bastante tiempo cuando tengan que craftear algo muy rápido Por ejemplo en captura a la lana Que es donde tienes que estar crafteando muchas veces tu armadura, este, muchas veces en una sola partida Pero bueno, solamente dan click rápido Y como ven ya tengo el peto, las botas y el casco Y pues solamente crafteamos el pantalón por último Y ya tenemos aquí nuestra armadura completa Como ven esto también puede ser, este, pues con la armadura de diamante solamente lo pones así Casco, botas, este, y todo a la primera, ¿ok? Y bueno, el peto Y ya tenemos nuestra armadura rápidamente crafteada Esto les va a ahorrar mucho tiempo Tanto en survival como UHC Bueno, el siguiente tip es muy útil También a la vez que muy sencillo de hacer Pues básicamente para poder verlo, como ven aquí no dice nada Solamente tienes que presionar F3 más H en tu teclado Y pues como ven aquí te va a decir los usos que le quedan O la durabilidad de la herramienta Tanto la herramienta como la armadura, ¿ok? Como pueden ver aquí pues me dice la durabilidad que le queda Como ven aquí en la pala puedo seguir picando 49 bloques más de tierra Hasta que pues se me vaya a acabar la pala No a romper básicamente Y pues es un truco muy fácil Si vuelves a presionar F3 más H Esta función va a quedar deshabilitada Y es muy sencillo y muy útil Se los recomiendo bastante Y bueno, como pueden observar mi barra de comida Está muy baja, ¿ok? Algo muy básico en Minecraft pues es la comida Este... Y bueno, no sé si algunos sepan Pero la comida cruda como pueden observar Si matamos a esta vaca Nos va a dar carne cruda, ¿ok? Si la comemos pues nos va a rellenar Muy poca barra de la comida, ¿ok? Pero aquí un truco, ¿ok? Para no tener que hornear Ya que pues en este momento No contamos con un horno Para poder hornear nuestra comida Y que nos regenere más salud Este... En la barra de comida Pues simplemente pones el mechero debajo de la vaca Y la matas, ¿ok? La matas Y como ven te va a dar la carne ya cocinada, ¿ok? Que esto nos va a regenerar el doble De lo que hacía la carne cruda O incluso el triple Y pues es un tip muy útil Se los recomiendo Esto... Solo finalmente funciona en un UHC vanilla Ya que ahí es donde necesitas Este... Cocinar la comida Pero en un UHC tipo escenario cut clean Pues esta función Este... Este tip Pues no sirve de mucho, ¿no? Pero es muy, muy útil Bueno, yo supongo que a todos O a la mayoría de los que jueguen survival Les habrá pasado que pues están debajo del agua Y no saben qué hacer, ¿ok? Porque ya no tienen tiempo para salir del agua O lo que sea Pues hay una, este... Función Este... De la antorcha Y de la valla Muy, muy útil Que puedes utilizar en cualquier survival O UHC, ¿ok? Simplemente Cuando te estés ahogando Pues pones una antorcha Te diriges a una esquina Y pones una antorcha Y como ven Esto te va a regenerar Este... Pues la respiración, ¿ok? Pero bueno Este... Como ven aquí Pues se quita la antorcha automáticamente ¿Cómo evitar esto? Pues con la valla Cuando la pones Pues esta nunca desaparece ¿Ok? Esta nunca se va de ahí Siempre va a seguir ahí Y pues vas a poder, este... Tomar el aire que necesites Este... En el tiempo que quieras Y pues aquí se va a quedar, este... La valla, ¿no? Simplemente cuando quieras irte ya del agua Pues la quitas con un hacha Sales Y perfectamente Estarás respirando, este... La naturaleza, compañeros Bueno, pues el siguiente tip Es un tip también bastante útil Ya que, pues... Muchos sabrán que para hacer un portal Al infierno o al nether Pues es necesario, pues, este... Picar obsidiana, ¿ok? Para ir armando tu portal poco a poco Pero como ven Esto es algo muy trabajoso Es algo muy tardío Y para evitarse todo ese tiempo Para ahorrar tiempo Que más que nada Lo que nosotros queremos aquí Es ese... Es ahorrar tiempo Este... Pues en UHC Pues lo único que vamos a necesitar Es muy sencillo, ¿ok? Simplemente vamos a necesitar un cubo Este... Para poner la lava Otro cubo con agua Este... Solamente necesitamos un cubo de agua Y pues bloques, ¿ok? Y pues aquí va a ir el proceso De cómo... Eh... Voy a armar un portal al nether Este... Sin necesidad De... Un pico, ¿ok? Bueno, lo que vamos a necesitar Va a ser, este... Hacer una... Un pilar de cinco bloques de altura Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis bloques de altura Eh... Del otro lado igual Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis bloques de altura Y pues poner, este... Un bloque En la... En la punta Y en, este... Pues la parte inferior Eh... En cada lado, ¿ok? Básicamente vamos a hacer esto Es muy sencillo Si quieren lo pueden copiar A continuación les voy a enseñar Cómo hacer el... El portal Muy rápidamente Es de cinco bloques Pero bueno, es muy sencillo Eh... Como ven aquí Pues solamente haría falta Encenderlo con un mechero, ¿no? Que ocupas Uno de... De pedernal Y el otro de... De iron Como ven yo ya tengo aquí mi mechero Es algo muy fácil de hacer Y cabum Ya tenemos nuestro portal listo Sin necesidad de un pico de diamante Compañeros Muy, muy bien Bueno, un método Que la gente utiliza Bastante para minar Pues es el de... La línea recta, ¿ok? Este... Minar en línea recta Porque básicamente Así es este... Cuando más podemos encontrar diamante Según dice la gente Como ven aquí Ya me encontré una mina Y ya perdí vida ¿Ok? Esto en un UHC Es muy molesto Eh... Bueno, yo lo que les recomiendo hacer Es no hagan esto ¿Ok? No hagan esto No minen en línea recta Ya que en cualquier momento Pueden aparecer Eh... Puede aparecer debajo de ustedes Un río de lava Y esto los mataría Este... Muy rápidamente ¿Ok? Yo lo que les recomiendo hacer Primero que nada Antes de minar En esta forma Pues es tener una armadura Ya lista Ya sea de... De iron Eh... O de diamante Si están en survival En UHC Pues de iron ¿No? Pero bueno Empezar a minar así ¿Ok? De tres en tres Es lo que yo hago Este... Pues mino tres bloques Luego quito estos de aquí Y luego tres en tres ¿Ok? Así van a ir como en escalera También lo pueden hacer De esta forma Así no se desplazan mucho De un lugar a otro Y siempre, siempre, siempre Tener un bloque de agua Por si... Por si se presenta la ocasión De que se encuentre En un río de lava Siempre van a necesitar Un cubo de agua Para apagar ese río Y poder explorarlo ¿No? Yo les recomiendo Que usen esta forma Para minar Se la recomiendo Diez de diez Compañeros Bueno, pues algo Que siempre es muy necesario Ya sea en survival O en UHC Pues es la experiencia ¿Ok? Los niveles de experiencia Esa barrita que tenemos Allá abajo Que nos indica Cuantos niveles tenemos Para encantarnos O pues ya sea Este... Juntando cosas En el yunque ¿No? Eh... Pues una forma Muy, muy, este... Útil Para conseguir muchos niveles Rápidamente Eh... Para encantar Todo lo que sea Pues es ir al nether ¿Ok? Es venirte aquí al nether Y este... Pues picar lo que sería Este cuarzo ¿No? Este cuarzo Y como pueden observar Ahí te da muchísima experiencia O sea Yo creo que Estando 5 minutos En el nether Este... Picando cuarzo Consigues lo que tal vez Conseguirías 30 minutos Este... Pues picando Ya sea en una mina De... De la superficie normal ¿No? Del bioma normal De la tierra De minecraft Este... Pues aquí en el nether ¿No? O en el infierno Bueno supongo que a todos O a la mayoría De la gente que juegue UHC Le habrá pasado Que se ha encontrado Con una mineshaft Y al estar minando Pues le pase Algo como esto ¿No? Que de pronto Te encuentres con Telaraña Y te quedes atrapado Y pues no puedas salir Ok Básicamente No tienes que entrar En pánico Por si hay también Una araña Venenosa Pues espiándote Ahí este A un lado de ti Pues básicamente Caes Pones el agua En el medio Y pues como ven Este... El agua va a ser La tarea de deshacerse De la telaraña Muy rápido Y fácil compañeros Así que por eso Siempre tienen que llevar Su cubo de agua En el inventario Supongo que la mayoría De los que jueguen UHC O survival Les habrá pasado Que su inventario Se llena de nanufares Este... Por ejemplo Cuando están en pantano Y pues lo ven Como una basura ¿No? Ustedes simplemente Lo tiran Este... De esta forma Pero bueno Este... Desde este día Van a dejar de verlo Así compañeros Ya que Estos nanufares Tienen una utilidad Muy muy útil ¿Ok? Realmente es una utilidad Que le estuve viendo Hace poco Y la verdad Es que es muy muy útil Si la sabes usar Por ejemplo Si un jugador Está huyendo Sobre el agua Este... Y tú no lo puedes Pues seguir Solamente Debes de hacer esto Compañero Básicamente Vas a poder correr Sobre el agua Vas a tener una ventaja Increíble Ya que Si sabes hacer esto Es una ventaja Increíblemente alta O sea De verdad que Es muy poca la gente Que lo usa actualmente Y la verdad que Se lo recomiendo bastante Por eso lo pongo Hasta el final De este top Ya que es algo que Realmente no mucha gente Utiliza actualmente Y es una forma muy útil De correr o caminar Sobre el agua O sea que Se los recomiendo De 10 Y bueno Hasta aquí es el final De el video Como vieron Espero que les haya gustado Estos 8 o 9 life hacks O trucos que vimos Este... Pues en este video de hoy Ya saben 150 super likes Para hacer otro video De este tipo Ya sea de minecraft De pvp De cualquier otro juego Que ustedes me recomienden Que haga O de cualquier otra cosa ¿No? Pero bueno Espero que dejen su like Que nos vemos en otro video Más Hasta luego Sigan al mentito Arroba super recas Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Adiós Recuerden aplicar estos tips En UHC Y en survival Compañeros Nos vemos Adiós